Si hay algo que hay que saber de Madonna es que sabe cómo causar revuelo en los MTV Video Music Awards. La actual reina del pop, que también tiene 20 trofeos del astronauta en su carrera, sorprendió a todos cuando apareció en el escenario para abrir el espectáculo. Dijo al público, Y dijeron que no duraríamos, pero seguimos aquí, hijos de p***. La aparición de Madonna fue bastante oportuna. MTV está celebrando su aniversario número 40. ¿Y qué mejor manera de iniciar la ceremonia de entrega de premios de este año que teniendo a la misma artista que ayudó a impulsarla a la popularidad dándole la bienvenida a todo el mundo? En cierto modo, Madonna y el canal de música tienen historias de origen similares. Como ella misma explicó, Le dije al taxista que me llevara al centro de todo. Llegué a Nueva York con nada más que 35 dólares y un par de zapatos de baile. Tenía 19 años y estaba aterrorizada. Hace 40 años, otro desválido llegó a Nueva York con la esperanza de crear algo revolucionario. Un canal exclusivamente musical se estrenó en medio de la noche y se llamó MTV. Nos encontramos y formamos un vínculo que cambió mi vida, cambió la música y creó toda una nueva forma de arte. Por eso solo hay un lugar donde estar esta noche. Madonna tiene un largo historial de momentos icónicos en los VMA. Nadie podrá olvidar su actuación de Like a Virgin en la que rodó por el suelo o su interpretación de Vogue inspirada en Broadway. ¿Y aquella vez que se confabuló con Britney Spears y Christina Aguilera y plantó un beso a cada una? ¡Un clásico! Pero lo que sorprendió a los fans de este año fue la aparición de Madonna, que fue bastante atrevida, literalmente. En el escenario, la cantante iba vestida con un conjunto de cuero estilo dominatrix. Cuando bajó del escenario, la cámara se aseguró de capturar su pavoneo, incluyendo su tonificado trasero. El mundo de Twitter se sorprendió mucho, ya que no podía creer que el ícono de 63 años pudiera lucir tan bien incluso después de décadas de carrera. Un fan escribió en Twitter, «El show acaba de empezar y Madonna ya está salvaje. Hashtag BMAs». Otro exclamó, «Madonna acaba de dar a los haters más traseros para besar». Esta no es la primera vez que todo el mundo se volvió loco por el trasero de Madonna. En 2019, muchos especularon que se había puesto implantes de trasero después de que apareciera en el escenario con una retaguardia bastante rellena. Pero la cantante se apresuró a dejar las cosas claras, diciendo en Twitter que ella, «Buscando desesperadamente la aprobación de nadie y con derecho a la libertad sobre mi cuerpo, como todos». Está por verse si la parte de atrás de Madonna es un regalo de Dios o quizás el resultado de la artesanía de un cirujano altamente cualificado. Bueno, ya se ha visto, pero ya sabes a qué nos referimos. Pero lo que sí sabemos es que la atrevida actuación de los BMA del 2021 hizo que las masas cayeran en picada. Aún así, su atuendo no estuvo exento de detractores. Piers Morgan tomó Twitter y se quedó en la marca con un simple «vergonzoso» junto a dos fotos de la Material Girl de la Noche de Estrellas. Sin embargo, Madonna no fue la única intérprete que llamó la atención en la edición 2021 de los Video Music Awards de MTV. Según informa USA Today, la actrísima modelo Megan Fox tampoco dejó mucho a la imaginación con su vestido de los VMAs. La actriz y modelo lució un vestido apenas transparente, con un sujetador deslumbrante y una tanga debajo. Algunos señalaron que el conjunto recordaba extrañamente al icónico vestido desnudo de Rose McGowan que apareció en los VMAs del brazo de Marilyn Manson hace más de dos décadas. Un usuario de Twitter declaró sobre las sorprendentes similitudes entre ambos atuendos. La inspiración real de Megan Fox fue claramente Rose McGowan en los VMA de 1998. De alguna manera, el vestido de Fox y el trasero de Madonna se las arreglaron para ser eclipsados. Machine Gun Kelly y el luchador de MMA, Conor McGregor, se pelearon en la alfombra roja. Es difícil superar la desnudez en una ceremonia de premios, pero de alguna manera sucedió. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos en Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.